Les tenemos un poco de moda porque estamos a pocos días de despedir el 2023 y darle la bienvenida a un año nuevo y es momento de pensar cuál es el look que vamos a utilizar para recibir este año y por eso tenemos a Denise del Pino que nos trae ideas de cómo brillar en este 2024. Hola Andrea, gracias, feliz último viernes del año en casita, en vivo y por supuesto empieza el futuro porque cuando iniciamos un año estamos cargados de ilusiones y de sueños, así que qué mejor que recibirlo con estilo. Claro, y con mucha luz en nuestros vestuarios. Y con mucha luz porque si hay algo que determina cuál es el look y el estilo para el 2024 es el brillo, mucho glam, mucho brillo, lentejuelas, blin blin. Esto es típico de las celebraciones de año nuevo, así que vamos a arrancar con esos vestidos que a todas nos gusta utilizar en estas ocasiones, llenos de brillo. Hay algo que está muy de moda hace dos temporadas y que no nos abandona para estas fiestas y es el metálico. Todo lo que sea metalizado en chaquetas, en vestidos, aquí lo estamos viendo en un vestido corto, si te gusta lucir las piernas, es un vestido con mangas, súper cómodo además para pasar la noche y divertirse si luego se van de party. Y lo ven en un metálico platinado que es súper trendy toda esta temporada y sigue y continúa y es un buen brillo, un toque de brillo para estas fiestas. ¿Qué otros colores del metalizado se están utilizando en esta temporada? Todos los colores que te gusten en metálico, incluyendo el rosa y el púrpura, vienen mucho para esta fiesta, no solamente el rojo y el verde que son los clásicos para fiestas navideñas y año nuevo. Excelente. Así que esta es una muy buena opción, si te gusta el brillo, apuesta por el metálico. Bueno, vámonos ahora con nuestra segunda modelo que ya trae un toque de brillo para los que no les gusta exagerar demasiado con el metalizado, con los brillos. Esto es nada más una de las piezas. Para la que no le gusta estar de punta entera, toda brillosa y le gusta tener algo, puedes coger un pantalón, una falda, una chaqueta. En este caso, ¿qué hicimos? El pantalón es de lentejuelas, por supuesto, en silver, que está súper trendy, pero lo combinamos con una blusa de seda natural en color off-white, que esto le da un toque también femenino y un balance, un equilibrio. Entonces ahí puedes estar. Usamos también un accesorio como es la bolsa, con un poquito de brillo también, en los tonos silver, y entonces ahí estamos poniéndonos a la moda con el brillo, luciendo súper elegantes, pero tampoco dejamos de tener nuestra personalidad. Exacto. Si no nos encanta. Sin sentirnos muy exageradas. Exacto. Y estábamos hablando justamente de los colores, y aquí tenemos el color púrpura del que hablábamos con brillo. Este color ha ganado un espacio casi, te diría, como el rojo para las fiestas, para las celebraciones de fin de año. Entonces optamos por este, que además tiene una abertura. Muy sexy. Muy sexy. Estas son para las que son un poquito más atrevidonas a la hora de vestirse. Y un corte irregular que también vino mucho en la moda de esta temporada 2023, que ya se nos está haciendo, y va a continuar en la 2024. 2024 entonces vestido de manga larga, en tonos púrpura, que es el nuevo rojo, que está muy de moda, impensado en otras fiestas. Y estos vestidos son como para una fiesta a lo mejor que tienes más elegante, que necesitas, tú sabes, arreglarte un poquito más, entonces ese es ideal. Y lo vas a poder volver a usar luego, porque este color va a seguir toda la temporada 2024. Exacto. Aquí tenemos... Para las más clásicas. Exacto. Cuéntanos. Este es un traje estilo smoking, también en tejuela negra, con la solapa y el contorno de la pierna en blanco satén, que es muy lindo y muy clásico para la mujer que quiere verse a la moda, pero conservar su estilo un poco menos atrevido. Exacto. Me gusta, porque también es mucho más cómodo, la verdad, quien no anda más a gusto con un pantalón a la hora de sentarte, de andar en una fiesta, o si tienes hijos y tienes que andar corriendo tras de ellos, pues esto es un look mucho más apropiado. Y te ves súper elegante de todas formas, lo usamos en este caso con un estileto cerrado, en gamusa, porque también hay temperaturas muy bajas en varios sitios del país, aunque se pueden poner un abrigo y luego se lo quitan. Claro, vámonos con este siguiente modelo, porque también hay ocasiones más informales y juveniles, así que este es el look ideal. Como ven, la combinación del negro, el blanco y el silver siempre es una combinación ganadora. Entonces, en este caso, para las más jovencitas, usamos lentejuelas con mostacillas, todo bordado, y lo lookeamos con unas botas altísimas. Esas botas altísimas están súper de moda, esas que te llegan más arriba de la rodilla, aparte que se ven muy sensuales, la verdad. Este es tu look. Andrea, te veo. A mí sí me gusta vestirme con cosas así. Me encanta. Y le pusimos una chamada de leather también, similar, para hacerla un poquito más juvenil, más casual. Y que no pasen frío, por favor, porque en esta temporada se ponen todas partes bien helado. Y que no pasen frío, exactamente. Ese look que viene a continuación, la verdad, también me fascina, un look elegante, pero sexy, clásico. Cuéntanos un poquito. Bueno, el dorado en toda la paleta, que va desde el más brilloso hasta el más opaco, y en este caso lo elegimos también en un tono metalizado, sigue siendo, como siempre, el color más importante y glamoroso para la celebración de fin de año, que es la más esperada. Entonces, este es también para un evento que tengas un poquito más arreglado, una fiesta un poquito más chic. Aquí escogimos un vestido largo con una gran abertura en la pierna. Estas telas se amoldan a todo tipo de cuerpo, eso es buenísimo. Buenísimo. Y tiene también una abertura, porque esta es la consigna de todo el año y que va a perdurar en el 2024. Los cortes. Los cortes asimétricos y los cortes que dejan ver mucha piel. Algo que quiero resaltar es también cómo combina los accesorios dorados en diferente tono de dorado, pero que no se ve mal, que queda bien, bien bonito. Y aquí tenemos a todas nuestras modelos con los diferentes looks que tenemos preparados para todos ustedes. Si no tenían su look listo, aquí se pueden inspirar con cada uno de estos. Recuerden que el brillo es el toque especial para tu atuendo de Año Nuevo. Gracias, Denise, por acompañarnos. De nada, feliz año. Nos vemos en el 2024. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!